¡Feliz cumpleaños, Flan! Felicidades, que cumplas muchos, muchos, muchos años más Que te la pases genial con tus vestidos por allá Lejos De mí, no es cierto Que te diviertas mucho, que te den muchos regalos Y come mucho pastel por mí ¡Sí! ¡Que viva las calles! Me mandas mi rebanada En fin, te hice un pequeño fan-off Con mucho cariño Porque aparte de que es tu cumpleaños y es tu regalo Te quiero agradecer por darme tu amistad Porque siempre has sido un niño muy lindo conmigo ¡Ay! ¡Es adorable! No hay ningún video de esa canción Pero creo que el intenso es lo que cuenta, ¿verdad? ¿Verdad? No es cierto Disfrútalo y felicidades otra vez Que te la pases genial Te mando muchos besos y abrazos Adiós 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 Perlas transparentes, las lágrimas se mantendrán Y si es una tragedia no me importa Quiero estar junto a ti Irá a caballo entre los cómetas Me dan paso hacia ti Ah, ah En el nocturno cielo estreado Somos como juegos artificiales Nuestros corazones liberan la luz No do, no do, mi día No do, no do, mi día Sin conversar o algo así Buscaré muy dentro de ti Y leeré tus pensamientos en una noche extraña Como si tu nombre hechizara en repeticiones sin fin No dio y trato de llegar con mis uñas al dorso de mi mano Todo mi cuerpo está claro, tanto como una foto Y si nuestras vidas son pequeñas como semillas de una amapura La realidad surgirá dentro de los dos A caballo entre los cómetas, a ti siempre se irán En el nocturno cielo estrellado Somos como juegos artificiales Nuestros corazones liberan la luz Y si nuestras vidas son pequeñas como semillas de una amapura La bien láctea surgirá dentro de los dos La bien láctea surgirá dentro de los dos La bien láctea surgirá dentro de los dos